Saludan a la patria orgullosas, sudando la camisa con duros entrenamientos. Pero bajo esa rudeza y valentía, se esconde el sentimiento más puro y sincero. El amor de madre. Sus brazos son abrigo y escudo cuando ellos lloran. Además de defensoras del pueblo y madres, se convierten en maestras. Son un espejo de coraje para sus hijas. Y cuando me tocó dejarla por primera vez, ella tenía tres meses y yo me fui 12 días. Entonces fue algo muy difícil. Llegó la hora más divertida y el suelo se convierte en un escenario de juegos y risas. Es bien buena conmigo y me ama mucho también. ¿Te gusta verla con unifuel? ¿Por qué, María? Porque se ve bien bonita. Así se la pasan estas damas del ejército, que ahora enfrentan la parte más dura en sus vidas. Por un año estarán lejos de sus retoños, pues partirán a Malí, Estado de África Occidental, para continuar con labores de paz. La verdad es bien difícil porque es mi única hija y nunca me he separado de ella. Eso es lo que yo siento más. Es un momento muy difícil que también afronta la Teniente Salas. Revisa cuidadosamente el helicóptero con el que volará en esta misión que le han encomendado. El rol que yo voy a jugar es como copiloto de la misión de operaciones de mantenimiento de paz. Por un año se mantendrá lejos de Emma, su bebita de nueve meses, de la que está pendiente, aun cuando está en misión. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la niña? Ah, por el momento todo bien. Pero estoy muy contenta con Emma. Es la razón de mi vida, porque en trabajo, porque me esfuerzo. Entre brazos y dedicatorias en esta fecha especial, llegó el momento de decir adiós. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias, mi amor, bello. Partieron hacia Malí como embajadoras de la paz y confían en Dios que todo saldrá bien. Son mujeres, madres y heroínas. José Méndez, Código 21.